hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este vídeo cortito un tip que les voy a pasar como ustedes saben yo instalé en mi máquina de producción un sistema absolutamente digamos sin interfaz gráfica y lo voy armando de a poquito si armando bueno usando las herramientas que ya nos provee la comunidad del software libre y uno va tuneando si quiero digo así para que no no se enojen algunas no se ofendan uno no está creando nada eso es cierto este uno está modificando lo que ya hicieron otros y así bueno de a poquito voy dejando mi sistema más o menos esté preparado para que sea operativo y además quede estéticamente lindo y por ahí van ocurriendo cositas y les quiero mostrar lo que me pasó ahora que es básicamente como dice el título del vídeo como añadir entradas si en el menú modificando los archivos punto desktop para que el menú los pueda leer me pasó concretamente con las app images y ahora les voy a mostrar rapidito en pantalla cómo se resuelve ese problemita bien amigos acá estamos en mi escritorio como ustedes saben bueno estaba instalando cosas estaba poniendo a punto esta portátil que es la que yo uso para trabajar sí y hay programitas que solamente están en una versión de app images un ejemplo echer un ejemplo clip clip grab un ejemplo biscuit que es un navegador entonces qué es lo que ocurre cuando uno se baja la app images bueno la guarda en algún lugar yo suelo hacer lo siguiente por una cuestión de que me gusta tener más o menos ordenado yo a todas las aplicaciones que bajo las bajo y las coloco en mi carpeta de usuario dentro de punto local share y me creo esta carpetita y le pongo de nombre app images y acá coloco esas aplicaciones que uno le da permiso de ejecución que lo puede hacer así gráficamente permitir que se ejecute como un programa y si uno le hace por ejemplo doble clic a clic grab si se va a ejecutar clic grab clic grab para que no lo saben perdón no se ejecutó es un programita que sirve para descargar este cualquier cosa multimedia que haya por la web si cualquier cosa multimedia de los que yo usé fue el que mejor 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 me funcionó sí pero qué pasa yo estoy usando open box sí entonces si yo ejecuto clic grab no se crea automáticamente una entrada y que lo pueda encontrar si yo de hecho hablo el jg menu y escribo clic grab me va a decir empty vacío si no no se crea la entrada y es un poco incómodo tener que para ejecutar un programa abrir una carpeta buscar el programa y ejecutar entonces qué es lo que hago le creo una entrada directamente para que el menú lo lea para eso tengo que hacer generar un archivo punto desktop y yo ya me bajé unos iconitos para poner sí y les voy a mostrar fácil cómo se hace vamos a abrir una terminal y acá vamos a entrar como súper usuario al navegador de archivos bien acá una vez que hemos entrado vamos a ir al sistema de archivos vamos a ir a usr share y acá en la carpeta que dice applications están todos los archivos punto de esto que son los que leen cualquier tipo de menú sí entonces acá lo que vamos a hacer para hacerlo bien fácil es por ejemplo clic grab es un descargador de archivos de archivos de internet o se tendría que estar en la categoría de internet que otro programa yo sí tengo en esa categoría y bueno tengo el biscuit firefox etcétera si transmisión elijo cualquiera bueno acá tengo biscuit ya que está y vamos a hacer copia vamos a copiar este archivo y lo vamos a pegar y le vamos a cambiar por supuesto el nombre le vamos a poner clip grab a esto que es una copia de biscuit le voy a el botón derecho a abrir con gian y y acá viene la magia donde lo vamos a editar donde dice name le ponemos clip grab donde dice nombre genérico y acá le podemos poner este descargador multimedia 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 listo ahí está eeeh un comentario y bueno le podemos poner eeeh descarga audio y video de sitios como youtube uy lo puse se me fue el cosa hacemos así descarga entonces como les decía audio y video desde sitios como youtube esto lo dejamos igual y acá tenemos que cambiar cuál es la orden de la ejecución si entonces que hacemos vamos al vamos a abrir un tuner en modo normal vamos a ir a local share images clip grab botón derecho copio saben que copia toda la ruta entonces devuelvo al gian y hago un control v y listo y en el icono hago lo mismo el icono que me descargue para estas aplicaciones acá están punto en la misma carpeta en el mismo directorio copio y se lo pongo acá listo categorías network un detalle y un consejo acá abajo acá abajo muchas aplicaciones suelen tener lo que se conoce como mime types que voy a hacer una cosa lo voy a guardar lo voy a guardar y le voy a mostrar el mini mime types para que sepan de que hablamos el firefox acá está vamos este es el firefox es un min un punto desktop super extenso porque está en todos los idiomas bueno acá al final vieron que está esta línea dice mime type bueno lo que está haciendo esta línea es decirle al sistema operativo que si encuentra un archivo extensión html lo abra con file básicamente es la aplicación predeterminada si para que no haya problemas cuando hagan esto manual borren el mime type se los aconsejo porque si no después un enlace un link que se tiene que abrir con firefox lo va a abrir con clipra y este sobre todo en entornos como open box club box cualquier otro gestor de ventanas donde no está la aplicación gráfica para decir cuáles son las aplicaciones predeterminadas después que hacerlo por consola con el comando y si no me equivoco era justamente mime type así que pero bueno ya hicimos eso cerramos cerramos nuestro tuner en modo en modo este administrador cerramos todo sí y miren que apareció acá internet clic grab hago clic y ahí está sí listo ya tengo todas mis aplicaciones integradas de menos bueno eso fue todo por el vídeo de hoy ya añadimos nuestras aplicaciones que no las estaba leyendo el menú ahora ya la va a leer así que ya hemos resuelto ese problema fácil rápido si les gustó el vídeo suscríbanse pasen la voz corran la voz compártanlo con sus amigos y nada por hoy eso es todo les mando un fuerte abrazo fuerte fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao